Hola amigos, ¿nos vamos otra vez de fiesta? Mira, vamos a ir a Asturias, exactamente a Gijón, el sitio donde he nacido yo. Allí me conozco todos los eventos que hay, porque tengo allí mi familia, cada dos por tres estoy allí. Y claro, si me coincide, me voy, me voy de fiesta, como no. Bueno, está la feria de muestras, que me encanta, están los fuegos artificiales en la playa, está la semana negra, está la feria del libro, está la semana grande, hay un acuario precioso que han puesto últimamente, desde hace muy poquito, y muchas cosas, pero me he encontrado con un problema, y es que no he encontrado prácticamente fotos. Entonces, ¿qué es lo que he hecho? Pues he cogido un poquito de cada cosa, y lo he juntado todo en una película, todo junto. Bueno, espero que os guste, no os puedo dar más explicaciones, porque son pedazos de eventos, o cachitos, llamadlo como queráis. Espero que os guste, y bueno, me despido de todos vosotros, que paséis un buen día, y muchos besos. Adiós. Santa María, que en el cielo hay una estrella, que a los asturianos guía. Santa María, desde Covadón, Gallo Arca, no hay moza como la mía. Asturianina, asturianina, guía tu ruta una estrella, mira pa'l cielo que arriba, sigue la Virgen por ella. Asturianina, graciosa, son tus huellinos como yuceros, son allegres talameros, y en tu carina como una rosa. No me digas esas cosas, que pongo me con llorada, dicenme todos lo mismo, yo hago nada de nada. ¡Muy era asturiana! ¡Muy era arquetipo de raza y valor! ¡Muy era asturiana! Y es dulce melosa y ardiente en amor. ¡Muy era asturiana, que fuiste forja en un bello crisol, con todo el aroma de nuestro paisaje, con brisa marina, comimos con miel y con rayos de sol. rapa fina de mi asturias, con fuego en el corazón. Asturiana, no me olvides, que yo muero de pasión. Sansón, 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 tengo el corazón de luto, y el alma llena de pena. Tengo el corazón de luto, y el alma llena de pena. Pero un galán de mi gusto, que nunche allá en esta tierra, porque marchose del mar afuera, hay ballena me la partiquera. Sansón, 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 Sansón y la magdalena, Sansón, 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 Baila suave, Nevas, Escalcaniate. Dios al hacer este mundo, plantó una rosa, como la punzón Asturie, salió hoy preciosa, maravillosa. Del cielo cayó una cesta de roses llena, en celles base a basturies, la más perbella, mira y perellar. famosa en el mundo entero, famosa en el mundo entero, Asturie es tía una novia, famosa en el mundo entero, santina de covadonga, guapina como un yucero. En Asturie fue un tanto del amor, en Asturie fue porque quiso lo dio. En covadonga yo quise, Inclíname ante el altar, y adorar a la santina, y contalle en mi pesar. Y adorar a la santina, y contalle en mi pesar. Un día muy de mañana, Paco va a donde a partir, a pedir a la santina, que no te olvides de mí, la fuente, los siete caños, de tus sellos me vi, ay pa' casa, me contigo, antes del mes de abril, ay pa' casa, me contigo, antes del mes de abril. Soy de los más elegantes, y atrevidos de este oficio, es un impuesto al millón, y una escoba de vericio, si me dura la afición, y no me estorben los callos, formo una revolución, y meriéndome a Espartacón. Asturias tienes de tona, y de te puede olvidar, tienes mineros na mina, y pescadores nel mar, y habrá ores en la tierra, unos vienen y otros van, de la mañana a la noche, trabajando en sin parar. Porque en Asturias sobranos la gallardía, y nos ponemos tan contentos pa' cantar, les penes to'es tornávoles a alegría, porque tenemos la grandeza de mostrar. Viva la sidra y les mulleres, y les roces calentas pel nuestro sol, viva la sidra y les mulleres, que perados son regalo del Señor, y vivan los cuatro puntos cardinales de mi Asturias, que vivan pa' toda la historia, que formen en la bandera hay la cruz de la victoria. Asturias, patria querida, Asturias de mis amores, Asturias, patria querida, Asturias de mis amores. Que les tuvieran Asturias, en todas las ocasiones, todo el bebé muere la sidra, que allegra, que allegra los corazones. Asturias, patria querida, Asturias de mis amores. Asturias, patria querida, Asturias de mis amores. Quien estuviera en Asturias, en todas las ocasiones, poder beber buena sidra, que allegra, que allegra los corazones. Asturias de mis amores. 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 Gracias por ver el video.